hola que tal amigos como están yo soy tu amigo guliano shawai bienvenidos a un nuevo vídeo plenes el día de hoy pues nos destinamos a dónde a dónde nos vamos a dónde creen la chapi viene acá bien encerrado y todo el rollo yo ahora vengo de copilot para atrás porque te vamos a recoger aún al carnal y yo leslie preda o la fan y el kevin en el cama de la basura y aquí vamos rumbo a cautemo pero vamos más allá aquí venimos pasando por santa isabel anagua tirada chihuahua pero nosotros vamos a ganar la brecha donde se paga plenes no por donde van los pobres ay no es que ya no ya no eres humilde willy no manches pero nunca nos hemos ido por allá plebes así que pues no sabemos dicen que está muy peligrosa esa parte de la carretera está muy fea así que mejor por la cota aquí seguimos pebe aquí seguimos ya me quiero bajar esta camioneta yo quiero llegar a mi rancho y ganado tengo la chica pero ya ya me lo llegamos ya me los hermanos faltan como unas dos tres horas este pues ya estoy desesperado porque me están diciendo que van a pasar un caballito y me van a subir a los caballos los patos amiguitos vamos a subir a los patitos eso de cinco pesos y se mueven bueno aquí seguimos guau merroscones llegamos a donde llegamos? a donde llegamos? a tu corazón a que carajo? a coctemos Chihuahua las manzanas se están cayendo recogelas recogelas luego llegamos a coctemos la ciudad manzanera de aquí en el estado de Chihuahua y ahora sí que pues ya venimos un poco estresados en lo de lanza cara de desesperación el manzanero es guerrero o no? aquí en manzana mija ahorita les veamos grabar los manzaneros que están en la entrada de la ciudad estamos esperando aquí los mojo rojo y aquí Chapi se está alegando que la ciudad de Cautemo no es ciudad manzanera a ver que pedo si ya está en el Cautemo dicen Cautemo por eso se llaman los manzaneros de Cautemo los manzaneros de Cautemo ay no ya cállela ahora vienes en modo contreras modo conchis o que rollo? porque conchis así viaja eh? hoy no viene con nosotros viene conchis pero viene mi mamá me vengo representándola se ve nuestra cara de desesperación que hombre esta muchacha nos traía corriendo plebes corre y corre bien recio y vamos a recoger a un plebe a un plebe sorpresa sorpresa que les podremos decir que se parece a William la neta la neta se nos pareció la neta también bien chulo la neta bien guapo neta no mas que me da mucha risa porque el dice no hombre estoy bien tronco si siempre hice lo mismo bueno plebesito la van a conocer eh? no te pases no te pases y la vecina nos dijo que no vivía allí no te pases no mas nos vamos a regresar hombre te pases y yo pensé que yo sentía que ahí vivía ay no hombre no estoy ay no manches ay no manches ay no manches ay hermano no manches ay hermano no manches oye oye pero estas en frente al monedama estas atrás agua por que? no manches te pasas manu no te pasas manu osea estamos aquí te gritamos si estamos aquí estamos gritando mira ya llegamos por el chico nos estábamos bien perdidos si nos hizo rodear que creen que la gasolina es gratis la vecina nos dijo que no vivía a ver pues vamonos vamos deben de aplaudir deben de aplaudirme es que no tiene basura en la carretera así que ahí está puedo bajar el cargador porque ando bien perdido y el que me contaba basura córrele 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 yo pero si conoce el frio o no jajajaja es que una vez cuando fue la primera vez que fue a ver los chicos hago fler nos dijo si conoce la oye pero si conoce la nieve digo yo si ahora si conoce el frio pues ya llegamos a cortemos que vamos a grabar un ratillo todo el rollo la chapa es como andas todas aplastadas no? hombre si no traemos ya nalgas ahora menos anda chico que yo me voy a meter vente señora me va para un pan me va para un pan ay perruco ahí está concha 2 pues ahí está también es chihuahua y panzanas pintadas y donde? donde has visto? en la central de abasto ay porque es frutas y verduras donde dice lirgacía y los manzaneros no es cierto es de guerrero es de guerrero todavía ah pues eh cuando temo que es de manzanero o no? si claro no va que eso es donde no naces queso ay su ya avancele mami eh ya llegamos aquí a cuento si vamos a ver yo creo que aquí nos vemos aquí nos miramos y cortamos este video porque si no se va a hacer muy largo en el mirador plebes eh vamos a la cafetilla bien plebes aquí me va a caer eh fuimos por este chico plebes como te chico yo no estaba adiós ¡Gracias!